¿Cómo convertir vídeos a Zip en línea? Vaya a EasyZip.com y navega hasta el convertidor correcto. Hacer clic en seleccionar los archivos vídeo o a convertir para abrir el selector de archivos. Haga clic en convertir a Zip para iniciar la conversión. Una vez que todos los archivos vídeos han comprimido en un archivo Zip, pueda hacer clic en guardar archivo Zip para almacenarlo en su unidad local. Espero que eso ayude. Haz clic en el logo y suscríbete. Significaría mucho para nosotros.